Amigos y me vine al festival Chapin a disfrutar de este festival con nuestros paisanos ¿Pero que creen? Me vine a hacer una broma, mire usted haciéndole querer a la gente que se la tiraba encima Pero no se la tiraba porque cargaba un elástico Mejor acompáñenos a ver la reacción, no sé, no, que es una broma, hombre No está listo para la cámara, la mira con cariño Un saludo para la cámara de la mira con cariño de Guatemala Un saludo para la cámara de la mira con cariño Un saludo para la cámara de la mira con cariño Un saludo para la cámara de la mira con cariño Un saludo para la cámara de la mira con cariño de Guatemala Un saludo para la cámara de la mira con cariño de Guatemala Un saludo para la cámara de la mira con cariño de Guatemala Un saludo para la cámara de la mira con cariño de Puerto Rico Gracias.